¡Hola! Soy Lucía, alumna de la Universidad San Jorge. ¿Me acompañas a descubrir qué ha sucedido en la universidad durante el curso 2022-2023? ¡Vamos! Este año, más de 2.700 alumnos hemos estudiado algunos de los 23 grados y 10 dobles titulaciones en las áreas de Salud, Comunicación, Ciencias Sociales, Arquitectura y Tecnología. Y cerca de 450 alumnos de la promoción 2023 se graduaron, así como también lo hicieron los estudiantes de la USJ Senior, los alumnos de posgrado de las promociones 2021-2022 y los estudiantes de la décima edición en el curso superior de Dirección de Centros Educativos Privados que impartimos con Escuelas Católicas en Aragón. La USJ quiere seguir creciendo y aumentando las oportunidades de formación en nuestra comunidad. Para ello, en septiembre solicitó la implantación del grado en Medicina y estrenó una nueva oferta online con más de 200 títulos en 10 de las áreas más demandadas por la sociedad y la empresa. Además, la universidad, en colaboración con otras dos entidades del Grupo San Valero, Seas Estudios Superiores Abiertos y Centro San Valero y la empresa Biyob Empleabilidad, obtuvo dos proyectos de los fondos Next Generation para la formación en competencias digitales. Además, a partir de este año ya se pueden estudiar en el campus cuatro nuevos grados, Criminología, Ingeniería de la Ciberseguridad, Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial y el Diploma Superior en Alta Cocina con el restaurante Cancuk. Y también fue un año de celebraciones, ya que el Grupo San Valero cumplió 70 años educando y formando a la sociedad a través de sus cinco centros. Y precisamente para formar, educar y contribuir a la sociedad dragonesa, este año celebramos eventos como la First Lego League en Aragón, un programa internacional que congregó a más de 100 estudiantes de entre 10 a 16 años para competir con robots programados de manera autónoma y creados a partir de piezas legos por ellos mismos. En la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales ha sido un curso repleto de actividades, como la jornada con la Fundación Juan Marc, para poner en común los legados de Julio Cortázar y la traductora Aurora Bernardet y un seminario en investigación de traducción literaria. También han celebrado jornadas sobre ámbitos muy diversos, como la justicia social, el periodismo deportivo, etc. Además, la Facultad también fue sede del Congreso Internacional de Comunicación Especializada en la Sociedad de la Información. Y como ya es tradición, los estudiantes de Comunicación Audiovisual mostraron sus trabajos en la Gala RACOR. La constancia y el esfuerzo de los alumnos también los lleva a alcanzar grandes logros, como es el caso de Carmen Bello y Javier García, dos alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas que consiguieron dos de las 30 plazas para participar en el Tour CDC, un proyecto que identifica el mejor potencial creativo en las universidades españolas. Los antiguos alumnos de la Facultad también nos contaron grandes noticias, y es que varios de ellos consiguieron sus sueños de publicar un libro, como es el caso de Guillermo Borao con la Sostrería de Escaro Michelli. También nos emocionamos con los proyectos emprendedores de nuestros egresados, tanto con aquellos que acaban de comenzar, como Pablo Jiménez, que fundó la Startup Voice Finder, como con aquellos que ya llevan varios años y han sido reconocidos con dos premios nacionales como la empresa de Usense. Este curso, en este edificio, han pasado muchas cosas que nos hacen sentir muy orgullosos del crecimiento y progreso de todos los alumnos que forman parte de esta facultad. Igual que la Escuela de Arquitectura y Tecnología, cuyos alumnos han aprovechado al máximo las instalaciones del edificio más nuevo del campus. Paquetas, videojuegos, diseños en 3D, todo esto ha sido creado en las aulas, talleres, en el laboratorio Inicom, en el taller de fabricación digital. Los alumnos han participado en actividades como la desarrollada por el grado en Arquitectura con la Fundación Laboral de la Construcción, en la que los estudiantes de ambos centros creaban y desarrollaban varias construcciones a tamaño real. Los estudiantes de Diseño Digital y Tecnologías Creativas también participaron en otra actividad colaborativa, en este caso con los estudiantes del Centro San Valero, en la que pusieron en práctica sus tipos de conocimiento sobre fabricación, en este caso utilizando las máquinas de Centro San Valero y las impresoras 3D de la USJ. Un año más se celebró la Z-Jump, una competición en la que los participantes disponían de 48 horas para crear y desarrollar un videojuego. Y por otro lado, la Cátedra Mobility Experience de la USJ y Fundación Ibercaja publicó un libro con los resultados obtenidos tras tres años investigando la movilidad en Zaragoza. También hubo tiempo para celebraciones, y es que el patrón de la E-Arte es una fecha ineludible. Este año hubo conciertos, competiciones de videojuegos, un taller sobre creatividad con la ilustradora Sara J.B. y la celebración de la gala Game of the Year para reconocer a los mejores videojuegos diseñados en la escuela. Todas estas actividades y el apoyo de los profesores convirtió a los alumnos en mejores profesionales. Ejemplo de ello son María Bravo y Adriana Masterra, quienes fueron premiadas por el Cluster TIC en Aragón. Y además, María también se hizo con el reconocimiento USJ Technology Transformation Awards en los premios aragoneses de Ingeniería Informática. Entre los alumnos egresados de arquitectura destacaron David Cerezo, Javier Corzán y Javier Hernando, quienes recibieron dos menciones en el premio García Mercadal. Y en videojuegos, la empresa creada por antiguos alumnos en Taltos Studios, que recibió dos galardones en los premios de huevo 2022. Y es que esta escuela es especial. Juntarse en los espacios comunes para idear nuevos proyectos, utilizar las instalaciones para seguir creando, te hace ser más analítico, creativo e innovador. Y en el otro extremo del campus está la Facultad de Ciencias de la Salud, los edificios donde se forman los futuros profesionales en las distintas áreas sanitarias. Para ello, a lo largo de este curso se han celebrado eventos como las Jornadas Oncológicas Interdisciplinares con la Asociación Española contra el Cáncer y el Simposio Maragones de Gestión en el Deporte. También las Jornadas sobre Salud Mental en Población Infanto-Juvenil, los Seminarios de Investigación por los del Grado de Bioinformática y el Simulacro de Accidente de Coches Múltiple organizado por el Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Críticos. La facultad también recibió un gran reconocimiento. Y es que la antigua alumna Alicia López participó en una audiencia con el Papa Francisco como representante de los alumnos de Fisioterapia, que consiguieron un premio Uniservitate 22 para reconocer su trabajo con asociaciones sin ánimo de lucro. También fueron distinguidos profesores como Francisco Lés, que consiguió el primer premio en el Congreso Nacional Farmacéutico. O Francisco Roy, que fue reconocido por su trayectoria científica en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Medicina Psicosomática. Siguiendo sus pasos, los alumnos también fueron consiguiendo sus primeros grandes logros, como el alcanzado por los ocho alumnos seleccionados para participar en el programa de enfermería Talentits de Quirón Salud. O como la agresada de enfermería Paula Terreu, que creó una aplicación para atender urgencias pediátricas y para ayudar a aquellos que tengan niños a su cargo. Venid, que os sigo contando. Venimos al campus con mucha ilusión, ganas por aprender y descubrir talento, esforzarnos y sobre todo hacer ciencia. Y es que la USJ concibe la investigación como un pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Cree en ello y apuesta por ello. De hecho, este curso la USJ ha recibido el reconocimiento de 14 grupos de investigación para el periodo 2023 a 2025, lo que supone una dotación global de más de 400.000 euros. Esto coloca a la universidad en cuarta posición en Aragón en cuanto a financiación obtenida. Y para que la ciencia llegue hasta la sociedad, este año se han celebrado actividades como la Semana de la Investigación USJ, en la que se inauguró la exposición ¿Qué sabes de? en el Paseo de la Independencia, para mostrar el trabajo desarrollado por los grupos de investigación. También se entregaron los premios de investigación USJ Fundación Edelvives y se celebró la Feria de Investigación en Fundación Ibercaja para acercar la ciencia a los más pequeños a través de juegos y actividades divulgativas. Además, el grupo de investigación Software Variability for Internet of Things, ESVIT, fue galardonado con dos premios en la conferencia Model Driven Engineering Languages and Systems, una de las más prestigiosas en investigación de ingeniería del software a nivel mundial. Y en junio, a final de curso, se desarrolló la 35ª edición del CAISE, el Congreso de Ingeniería de Sistemas de la Información más importante del mundo, en el que se dieron a conocer las investigaciones más innovadoras y rigurosas del sector. En el ámbito deportivo, el rugby siguió siendo el gran protagonista, y es que el equipo de Rugby 7 se proclamó subcampeón de España universitario y ganó el Campeonato de Aragón. Además, en los Campeonatos de España universitarios, la USJ también se hizo con una medalla de bronce en tenis, y en los de Aragón, con un oro en baloncesto y bola y playa, y una plata en acuatlón. En total, más de 100 alumnos participaron en estas competiciones para fomentar el deporte universitario y la relación entre universidades. Y además, dentro del campus, para animar a nuestra comunidad a realizar actividad física, se siguieron organizando semanalmente las secciones deportivas, y se organizaron eventos como la tradicional San Silvestre o los USJ Games. Y en el ámbito cultural, se desarrollaron ciclos como el arte de lo legal sobre propiedad intelectual, convergencias con encuentros de diferentes artistas, el sillón rojo sobre música clásica, el club de lectura, y conversaciones con periodistas, artistas y un montón de invitados. Además, se organizaron otros eventos, como la exposición de la segunda convocatoria de arte emergente, Call for Artists, la publicación del libro The Four Nation Collapse de Diego Ibarra, que además fue reconocida internacionalmente como una de las mejores publicaciones del año. Y también, el Salón del Libro de Villanueva de Gallego, además de la entrega estacional de Botiquín y Sonrisas, una revista destinada a los niños de la hospitalaria Miguel Estrebet. El paso por la USJ no termina cuando acabas tus estudios, por eso la unidad alumni ha organizado actividades para favorecer el networking, como el encuentro de Navidad o el primer torneo de pádel alumni USJ, y la formación de los antiguos alumnos a través de talleres como workshops sobre el emprendimiento, marca personal y creatividad. Un curso termina y otro empieza. Nos despedimos de unos alumnos y damos la bienvenida a otros con las mismas ganas e ilusión por seguir estudiando en la USJ y afrontar todos juntos nuevos y apasionantes retos.